Fueron cadenas, invaden la ciudad Largos cabellos, vuelven a resurgir Y con mis manos, los clavos remachados buscaré y clavaré en tu corazón Ojos en sangre, tu re invadirá Y un gran caballo, traerá la soledad Tú dispacarte, por cuero y por cadenas, pasará sin piedad, sin compasión Revelándote la miseria, remachándote en brazo la histeria Con cadenas y cuero buscas tu libertad ¡Gracias! 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 Y con mis manos, con clavos remachados buscaré y clavaré Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Vamos!